hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de parrillas premium mi nombre es oliver vegas y hoy vamos a hablar de planchas láminas teflón y espiedo para hacer esta rica punta de ganso fuego prendido estamos ok y manos a la obra ahora vamos a hablar de las planchas de acero inoxidable que fabricamos nosotros tenemos dos formatos dos tipos de barrillas tenemos la barriga pero la plancha 100% acero inoxidable estándar que es una medida de 26 centímetros de ancho 46 centímetros de fondo con dos manillas y tiene estas patas una para acá y una para acá es estándar y está aplica para cualquier para cualquier parrilla y tenemos la otra plancha que es fabricada a medida ya sea para reemplazar un segmento de parrilla para reemplazar esto o este pañado a lo mismo yo la tengo la fabrique según mi gusto mi experiencia para dejarlo sobre la barrilla como lo vamos a ver un ratito más porque porque en este formato en este formato que es lo que pasa las parrillas generalmente tienen una inclinación para que la grasa escurra y llegue a esta bandeja entonces como tienen una inclinación que es lo que hacemos estas patas esta pata queda aquí enganchada y está aquí arriba y nivela queda a nivel la plancha para que el jugo no se nos aconchen no se nos junten en esta parte entonces se pone esta pata al detrás de la barrilla y ahí queda a nivel entonces y esta es una es una plancha estándar la ventaja de que ésta la podemos usar en la barrilla en un horno o en la cocina en la casa a diferencia de esta que nosotros la usamos y nace y muere y se usa solamente en la barrilla porque está hecha para que encaje en este espacio y además la hicimos para esta parrilla porque esta parrilla es plana recuerden el vídeo anterior cuando les expliqué de que ésta tiene inclinación para que caiga la grasa y ésta es plan está paralela está a nivel por lo tanto esta plancha va a funcionar bien pero si ustedes tienen una parrilla que viene con inclinación y quieren para reemplazar a esa plancha hay que ponerle un suple para que absorba la inclinación que va a tener acá si sacamos esto por ejemplo y queremos poner esta si la ponemos así así tal cual que va a pasar va a quedar con la inclinación acá se nos van a juntar los jugos entonces hay que poner un suple para levantar y que encaje en lo personal creo que es mejor usar una estándar para estos casos porque el calor va a ser el mismo sin la plancha perdón sin la parrilla que con la parrilla es casi igual así que a veces tienen que ver y en el momento de cargando las parrillas nos tienen que decir si es para reemplazo o es una plancha estándar ya vamos a parar acá y vamos a continuar con la lámina de teflón que es una muy buena alternativa ahora vamos a hablar de la lámina de teflón la lámina de teflón es una muy buena alternativa a bien lo personal me gusta mucho más que la plancha de acero inoxidable porque primero el acero inoxidable no es antiadherente por lo tanto vamos a tener que poner más aceite que aquí aquí es marginal lo que uno pone aceite lo vamos a ver en el vídeo y además tiene más uso por ejemplo para hacer empanadas si recuerdan cuando uno uno hace una empanada y siempre hay una que por lo menos se nos rompe porque porque se pegan en la lata al hacerlo en las láminas de teflón anda impecable para hacer pan evitas puede harinar de estar poniendo harina en la lata y anda muy pero muy bien también la puedes cortar y adaptarla a un aún a una bandeja oa una una plancha de horno eléctrico y de verdad anda muy bien vamos a probar acá en la parrilla la única ventaja que yo no encuentro para usarlo en la parrilla que no tiene bordes como la plancha de acero inoxidable porque hay que estar pendiente de que no se nos vaya a caer para para los costados y de verdad es muy una muy buena alternativa y además se cocina queda queda mucho más sano que una plancha de de acero inoxidable porque requiere muy poco aceite vamos a probar y ahora vamos a pasar al espiedo de cinco kilos ahora vamos a ver el espiedo de 35 kilos que está aquí es este espiedo de esas pilas ha perdido un botón son son botones son pilas de triple a andan muy bien duran mucho de hecho estas son las pilas originales y este espiedo ya debe estar llevando su año a año aproximado viene con el tridente que he puesto todo todo es montable y vamos a prepararnos con la carne y vamos a explicar cómo lo montamos acá en la parrilla y le explicamos cómo funciona esta maravilla vamos la punta de ganso tiene lo voy a hacer como especie de picaña para que se vea más bonita entonces vamos a cortar aproximadamente 3 dedos y vamos a explicar cómo cómo insertamos en el tridente estos pedacitos de carnes y eso lo dejamos y eso lo dejamos y eso lo dejamos y eso lo dejamos a clavar ahora vamos a clavar esto esto es lo simple apretamos y empezamos a poner la carnecita siempre hay que tener mucho cuidado de no clavarse sal a discreción se lo pone nomás no tengan miedo bueno hay varios hay varios tutoriales con respecto a hacer cómo hacer una punta de ganso y pueden ver y en todo se le pone harta sal al total la misma sal la misma deraza que envuelve va dando la va botando y también la misma sal nos ayuda a retener los jugos si damos ok corremos aquí está listo el fuego así que agarramos esto nuestro despido de 5 kilos y lo vamos a anclar acá entonces esto es súper simple hacemos nosotros una perforación ahí para que encaje en la punta esto ya nos arranca y listo solo esperar ahora vamos a ver vamos a comenzar con las planchas vamos a probar la plancha de acero inoxidable ya esto ya tiene buen calor montamos ahí está entonces ponemos al tiro aceite oliva y vamos a esperar que se caliente y vamos a empezar a poner tengo cebolla morada tengo longanizas botifarra y una longaniza de vía baviera pimentones y champiñones vamos a competir a hacer competir las dos planchas o sea ahora vamos a poner una parte de longaniza pimentones champiñones y cebolla así que acompáñenme y continuamos con el pinto ya está ya está ya está Un poco de sal y a frasco. Han transcurrido cerca de 10 minutos desde que pusimos la verdura y la organisa a la plancha. Así que ya está listo, voy a sacar y vamos a probar. Esperamos un ratito, esto ya está asalado. Vamos a despejar para mostrar cómo quedó y continuamos. Como aquí en la parrilla da calor, hay que tomar, hay que hidratarse un poquito más. Ah, qué rico. Una de las ventajas del parrillero. Hasta aquí vamos a hacer una toma y mostramos. Esto está listo, ahora solamente queda probar. A ver... La organisa es muy rica. Champignones. Para mi gusto le falta un poco de sal. Vamos a probar también el pimentón y la cebolla. La mezcla de todas estas cosas, de todo lo que pusimos acá, quedó espectacular. Lo que sí, los productos carne como la organisa, se tendieron a pegar un poquito más que las verduras. Entonces ahí vamos a tener que ver, conocer, empezar a conocer cuánto es la temperatura que tenemos que poner, cuánto, o sea, cuánto es la temperatura que tenemos para el rato. A los tiempos, pero anduvo muy rico. No me canso de probar esta huella, está muy rica. Lo voy a llevar para atrás. Y vamos a sacar esta plancha y vamos a poner las láminas de teflón y vamos a hacer este mismo experimento. Ahora vamos a pasar a la lámina. A diferencia de la plancha de acero inoxidable, esto uno lo pone y de inmediato toma temperatura. Así de simple. Ya se calentó. Entonces vamos a poner un poquito aquí se pone mucho menos aceite, en este caso aceite de oliva. Mucho menos. Con la plancha de acero inoxidable va a tender más a freír. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, tal cual como lo hicimos delante. Vamos a aplicar estas otras cosas y voy a esparcir con champiñones por el todo alrededor de la plancha y cargamos. Ya transcurrido un par de minutos, unos 10 minutos en la lámina de teflón. Vamos a lo mismo que en la otra, pero traje un plato más grande porque pusimos mucho más en la lámina de teflón que en la teflón. Ya. Listo, ok. Dejamos esto aquí, en algún lado. Ya sé que le tengo que poner un poquito de sal. Y vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito más allá del espiedo. El espiedo, como ustedes pueden ver, la carne está lista. Vamos a consumir esto. Sacamos la carne. Tiramos este porque esto iba a ser partícote. Te voy a poner un poquito más. La ventaja del espiedo, que a diferencia del espiedo que va atravesado acá, nos permite estar tirando un trozo de carne acá, un lomo, una punta de ganso, lo que sea, un costillac, un asado de tira y nos permite parrillar desde el costado. Cuando tenemos el espiedo aquí arriba, ¿estamos usando el espiedo o estamos parrillando? Entonces, si vamos a hacer un pollo, un asado de tira o un estomaguillo, no podemos poner nada abajo. Por lo tanto, dificulta un poquito más, limita un poco el uso de la parrilla. Lo personal, yo siempre uso más este que el otro. El espiedo es de 10 kilos, que lo tengo en el otro guincho, que vamos a hacer otro video después. Ese lo uso para un corte grande, un costillado entero de cerdo o un estomaguillo o un asado de tira. Entonces, esto está listo. Y a probar. Vamos a ver la diferencia entre el sabor que nos entregó la plancha y lo que nos entregó la lámina de teflón. La cebolla queda mucho más crujiente porque como no retiene el líquido, la lámina de teflón va a estar botando por los costados, como no tiene baranda, se va deshidratando más y queda más rico. Es que está más seco, pero está mucho más rico. Más crujiente. Una más y lo tiro para atrás, para que los muchachos que están grabando lo prueben. Ratifico lo que les dije antes. Me gustan más las láminas de teflón que una plancha de acero inoxidable, porque la plancha de acero inoxidable lleva mucho más aceite. Queda más frito, aquí queda mucho más rico. Perdón por probar, pero de verdad está más rico. Lo llevo para atrás. Después de probar las verduras que hicimos acá por recién, no, quedó muy buena. Vamos a sacar el espiedo. La punta de ganso. Voy a parar. Ahí. Vamos a esperar unos minutos que los jugos se asienten. Cortamos, probamos y empezamos a despedir el video. Vamos a recapitulizar. Hablamos de la lámina de teflón. Hablamos de la plancha de acero inoxidable. Recuerden que hay que hacer la plancha de acero inoxidable ya sea para montar sobre la parrilla o para reemplazar un segmento. Recuerden que si reemplazamos un segmento de parrilla y ponemos una plancha, la plancha va a tener que llegar a un suple para absorber esa inclinación que tenga la parrilla. Por lo tanto, se va a usar solamente en la parrilla y no la podemos dar un uso en un horno, por ejemplo, como la plancha estándar. Ha transcurrido cerca de 3-4 minutos. Sacamos el central. Esto se guarda. Y vamos a retirar. Está un poquito caliente esto, pero... Calientito está. Entonces, ahora vamos a cortar y revisamos. Vamos a tomar este del medio. Y vamos a ver cómo queda esta maravilla. Miren cómo queda esta maravilla. Es espectacular. La punta de ganso es uno de los cortes nobles más ricos que hay. Tiene un sabor muy característico por la grasa que entrega la... El sabor que entrega la grasa. Y... Solamente hay que... Jugosa. Y... Hay gente que le saca la grasa. Yo les saco un poco. Como dice un amigo por ahí, más bueno que a malo. Pongo un poquito de sal. No voy a sacar otro porque primero me voy a despedir. Quiero darle la gracia a todos por seguirnos en los videos. Recuerden dar likes. Suscríbanse a nuestro canal. Tratamos de hacer lo mejor posible con respecto de guiarlos. Es la mejor opción para su guincho, para su parrilla. Y nos vemos en el próximo video. Y espero que este video les haya servido. Un abrazo. Y para todos. Salud. Voy a comer esta hueá antes de irle. Chao. Chao.